Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto. Auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen. Los montes, a causa de su bravura. Hay un río cuyas corrientes, alegrarán la ciudad de Dios. El santuario del tabernáculo, del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará, justo al amanecer. Las naciones se enfurecieron, los reinos se conmovieron. Pronunció su voz, la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos, está con nosotros. El Dios de Jacob, es nuestro refugio. Venid, ved las obras de Jehová. ¿Qué ha hecho asolamientos en la tierra? Él hace cesar, las guerras hasta, los confines de la tierra. Rompe el arco, y corta la lanza en dos. Él quema el carro en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos, está con nosotros. El Dios de Jacob, es nuestro refugio.